que eso para mi tribu que lo que es bienvenido por aquí a otra acción ella estamos por aquí porque vamos a reaccionar una canción de sentir junto a sale sale y este pues para ya la gente que nos siguen ahí esté a la gente que están ahí apoyándonos así que saludos por allá y pasen por allá también pasen por allá por instagram pase por todas las redes sociales que estamos activos por allá llevando la noticia así que las noticias del género urbano cuando pasen por allá que por allá tenemos buenas noticias y que pasen por allá mi gente y este vamos a ver cómo le va a sentir junto a sale vamos a ver que lo que vamos a cómo le va subiendo de nivel el sentir ahí subiendo de nivel ahí con la modelo inicia muy bien inicia muy bien ese sale creo que sale sale o alex sale ahí está buena te diste inicia muy bien escucha la letra del mar es que cuando ella camina todo se le mueve y eso me encanta dime si tú te animas para pasar a jugar te quiero yo tenerte en un teléfono público con el nivel se fue la antigüita el man oye mamí sé que te aguota a provocar con esa mirada que me hace suspirar de esta noche quiero llevarte a volar hasta el cielo donde nadie nos vayan a molestar el man Se quiere llevar a la guía hasta el cielo La va a poner a volar Y no con la verde Tú ves esa carita Y tú crees que es una diablo, una bandida No parece Ruiz pega la gente de Boquete Ruiz pega la gente de Boquete Ey la gente que tan activo por allá Ey Ese video parece que lo grabaron en Boquete Con esa mujer Es que no trajo de quererla Necesito tenerla Y cuéntale Ya hace tiempo yo la llevé imaginando Pasé sola por la calle caminando Su pro me está matando Piso que la estoy besando La nena es sencilla No usa ropa de marca Ella es la marca Su cuerpo la resalta No persiguemos La garcita es sencilla No le gusta la ropa de marca Se tapa mi friend Esa es la que Ella es la tendencia Su belleza está auténtica En medio y la apariencia No es modelo pero es famosa Los carros la saludan Ella es una diosa De tremendas cosas No es modelo pero es famosa Los carros ¿Cómo que? Los carros la saludan Como es la vaina Como así Si la tuvieras en tus manos La tuvieras chupetando y boteando Me tiene enfermo Ya casi ni duermo De estar imaginando Un romance en el invierno Tú tienes un bajo Que el deja cualquier novia Vamos al mambo baby Y hace tiempo Tú me tienes enamorado Wow El de la movie baby Sale que se le importa al baby Dímelo sentir Dímelo Jay Dímelo Jay Street Plomo C Allí en la magia secreta Ya tú sabes la que manda Tú me da la marca baby Salex ¡Ale, amor! Me gesteada, loco Dice que Ey, la garcita me tiene loco Fren, esa garcita me tiene loco Sendil Ey, este Está buena la canción Está buena la canción Me gusta la canción Me gusta la letra de Salex Creo que es Salex Me gusta la letra de ese man Del video está Buena Se puede decir buena El uno al diez Le damos ¿Cuánto le damos ahí para él? Comenten ahí ¿Cuánto le damos? Ese es Kenneth Oldemar El man del que dirigió el video Luis Pecayelman Ey, este Comenten ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos esa canción? No olviden pasar por Kik No olviden seguirnos en todas las redes sociales De J.Chire en todas las redes sociales Así que pasen por allá Mi gente Estamos Dispirti No olviden pasar por Kik No olviden pasar por Kik No olviden pasar por Kik